Somos The News, somos Latinoamérica y como somos Latinoamérica estamos recorriendo la región. Ahora es el turno de ver qué es noticia en Perú. Para ello saludamos a nuestra compañera Carmen Alvarado a esta hora. Carmen, un gusto saludarte. Igualmente Andy, un gusto saludarte, reconectarme contigo. Y claro, ahora vamos a hablar de algo muy importante, la economía, pero vamos a abordar dos temas que evidentemente están sonando con mucha fuerza, pero que hay que entender los impactos, ya sean positivos y negativos. Es por eso que vamos a hablar a continuación con el economista Juan Carlos Odar. Concretamente, ¿cuáles son los temas? El tema de las AFPs, pero también lo que está en marcha. Dos proyectos de ley para el retiro de la CTS, es decir, de esta compensación por tiempo de servicio durante este año. Y ese dinero, Andy, si lo pongo en simple, sirve para todos los usuarios, para todos los clientes que se quedan sin trabajo. Y mientras tanto, les sirve de colchón hasta conseguir otro trabajo. Pues hay dos proyectos de ley que permitirían el retiro en mayo del 100%. ¿Te imaginas eso? Prácticamente la gente tendría liquidez, pero a futuro, ¿qué pasaría? Y por eso tenemos aquí una voz autorizada al economista Juan Carlos Odar. Él es director también de Fase Consultores. Muchas gracias, Juan Carlos. Mi mamá. Ok, gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Tu primera impresión, por favor, de lo que viene pasando desde el legislativo? Se vienen gestando proyectos y, bien, también tenemos que decir, las AFPs, falta la promulgación, pero si no, pues lo promulga el Ejecutivo. Se puede votar por insistencia en el Congreso de la República. Entonces, la proyección es que sí sea positivo. Y ahora, con estos dos proyectos de ley de la CTS, ¿qué se nos viene? Sí. Bueno, pareciera que el Congreso está en campaña por desmontar el ahorro. Ha apuntado primero a la CFP, luego está el tema de la CTS. Y de lo que probablemente mucha gente no tenga en cuenta es de que, si bien estas medidas pueden generar liquidez, como mencionabas, en el corto plazo, ayudar a dinamizar consumo, pagar deudas, etcétera, el problema es qué viene después. Se está desmontando esos objetivos para los cuales existan esos ahorros. La CTS es una cobertura para que la persona, cuando pierda el trabajo, pase algún tiempo y no tenga necesidad inmediata de reengancharse al trabajo, sino que tiene algún colchón, alguna liquidez. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos un país muy informal y no hay seguro de desempleo. Y por otro lado está el tema de las AFP, que en la medida que se siga, se siga erosionando, va a terminar desgastando la posibilidad de que las personas reciban una pensión y finalmente va a haber un círculo vicioso, porque van a decir, el sistema no funciona porque las pensiones son muy bajas, pero son muy bajas porque las están erosionando desde la base. Entonces, digamos que el futuro de la proyección es totalmente negativo desde tu punto de vista. ¿Cómo podemos cambiar o virar en este sentido? Porque va a depender también del uso que le va a dar a muchas personas a esta liquidez, primero con las AFPs y ahora con estas CTS si te concreta, es decir, desde el Congreso de la República. Sí, correcto. A ver, al final cuando se libera CTS, ya ha pasado en veces anteriores, el público termina usándolo como que fuera un ingreso adicional, un bono y extraordinario recibido, pero el tema es de que lo asumen como parte de su ingreso corriente y por lo tanto generalmente pasa a ser gasto corriente. Es decir, pasados tres, cuatro meses ya no queda nada de ese adicional y simplemente se perdió el objetivo, el tema del ahorro que es importante, insisto, considerando que en el país la mayor parte de los trabajadores son informales. Pero veamos, por ejemplo, cómo se ha desmontado ya el tema de la CTS. Si vamos cinco años atrás, la CTS representaba alrededor de 22 mil millones de soles. Hoy representa alrededor de 9 mil. Y personas que tenían CTS eran más o menos hace cinco años, unas cuatro millones, ahora son alrededor de cinco millones. ¿Qué quiere decir eso? Que en promedio el saldo por CTS que tienen las personas ha bajado de 5 mil 500 soles a 1.800 soles ahora. Y eso sin considerar que en el camino hemos tenido una inflación mayor al 20%. Es decir, la capacidad de gasto de esos 1.800 soles es ahora menor que la que eran 1.800 soles hace cinco años. Es decir, ha caído esa capacidad de compra de esa CTS ya en alrededor de... Increíble. Y ahora con lo que va a pasar con estos dos proyectos de ley, pues muchos seguramente van a retirar sus CTS y se van a quedar en cero. Andy, lo que significa que si quedan sin trabajo, ya no tienen ese dinerito extra para poder sobrevivir en los meses que puedan conseguir otro puesto laboral. Así es. Porque además hay que considerar que la economía todavía viene fría y no hay una posibilidad como decir, bueno, la economía está creciendo y entonces vamos a conseguir rápido trabajo. Entonces, no necesariamente es así. Y, por ejemplo, el año pasado la dinámica de generación de empleo ha sido gran parte informal. Entonces, si bien es cierto, ha habido una recuperación del empleo formal porque venía muy castigado del año anterior, todavía estamos hablando de una economía que sigue siendo altamente informal y más informal incluso que antes de la pandemia. ¿Pero qué respondería todo esto? O sea, muy aparte también del ámbito económico, ¿qué impresión te da de lo que está pasando dentro del legislativo para poder entender, primero, el cálculo político y, segundo, también materializar, a ver, esa popularidad, esa baja popularidad que tiene el Congreso de la República y que ha arrastrado por meses y que ahora sigue cayendo más y más? Sí. A ver, desde el punto de vista económico es difícil encontrar sustento a esas propuestas. Es decir, ¿qué lleva a que sea económicamente viable decir, no, gastemos la CTS ahora y no cuando la persona esté desempleada? ¿O qué significa sacar fondos de la AFP desde ahora haciendo que la pensión sea más baja? Es cierto, sí, que estamos en una dinámica de bajo crecimiento, la generación de empleo es muy baja, pero este tipo de medidas no ayuda. Lo que debería verse más bien es cómo promover la generación de empleo formal, cómo ayudar a dinamizar la economía y no a erosionar esas bases de ahorro que son lo que nos hace pensar en la posibilidad de mediano o de largo plazo. Es decir, ahora se está precarizando incluso el empleo formal, erosionando la capacidad de ahorro, tanto del momento en que uno quede desempleado como del momento en que se jubile. Claro, aquí realmente en concreto también lo que se podría decir es que el Congreso de la República busca respaldo a una ciudadanía que ve todos los días, Sandy, denuncias, incluso investigaciones preliminares y luego vamos a hablar de eso largamente, donde parlamentarios utilizan los recursos del Estado para armar su propio partido político. Indignante, así de categórica la situación, lo que viene pasando en el Perú. Pero claro, abordando el tema de la economía, tampoco no tenemos educación financiera desde pequeños, porque si bien esto para muchos puede significar pagar deudas, también puede ser como una herramienta para invertir o tal vez hacer un negocio, pero ¿tenemos esa capacidad? Mucha gente dice, por ejemplo, con el tema de las AFP, yo puedo gestionar mejor mi dinero que lo que hacen los gestores profesionales, es lo que se dice, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar eso, entonces es muy fácil sentirse por encima del promedio, pero no todos vamos a estar por encima del promedio, algunos pueden estar más rezagados y bastante más rezagados que el resto. Entonces, uno puede tener mucha confianza, pero a la hora de la hora no necesariamente va a gestionar bien esos recursos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también está el tema de que uno no sabe finalmente cuándo va a quedarse desempleado. Entonces, ¿qué pasa si es que uno retira la CTS y pasa que la empresa o algún factor inesperado hace que la persona se quede sin trabajo uno o dos meses después de haber sacado su CTS? Entonces, ese seguro, entre comillas, que era tener la CTS, se pierde, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que se pueden evitar también con educación financiera, y hay que decirlo, desde el Congreso también se nota que falta, ¿no? Entonces, ese tema de educación financiera es clave, es fundamental, es vital, y ayuda a entender por qué es una mala decisión usar recursos que tienen otro objetivo futuro hoy. Sí, claro que sí. Ahora, por último, me gustaría abordar ese tema, el seguro de desempleo. Nosotros no tenemos seguro de desempleo. ¿Deberíamos implementarlo? Es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Si uno se pone a pensar, estamos hablando de que tres de cada cuatro personas son informales, entonces, por definición, no están aportando a ningún lado y tampoco hay certeza sobre cuál es su flujo de ingreso. Entonces, es muy difícil armar un seguro sobre esa base. Entonces, solamente nos queda una masa muy, muy pequeña de trabajadores formales y sobre esa base tampoco es de que pueda haber una sostenibilidad de un sistema de seguro. Qué importante lo que dices, Andy. Es un poco para poder explicar de lo que está pasando en el ámbito económico, siempre hablamos de la política, pero es sustancial también lo que se viene gestando dentro del Congreso de la República con proyectos como tú lo has escuchado, pues son polémicos, son debatibles, y que sin lugar a dudas va a tener también un impacto negativo. Te agradezco, Carmen Alvarado, a ti y a nuestro invitado en esta jornada por permitirnos entender lo complejo de la situación económica y estas decisiones que muchas veces no se toman a la ligera porque los efectos que van a causar en la ciudadanía en su totalidad pues no son todo el tiempo positivos, o por más positivos que se intenten ser por un lado, siempre habrá un grupo que se verá afectado. Veremos lo que sucede en el Perú, estaremos muy cerca siguiendo esta información. Claro que sí, muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!